Seguimos con esta serie especial de programas en los que explicaremos de la mano de personas expertas cada uno de los días que envuelven la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el miércoles santo. Ya saben que empezamos el domingo de Ramos y terminaremos el domingo de resurrección. Pues hoy miércoles santo lo vamos a hacer con Manuel Gómez Tavira, sacerdote, profesor y secretario de la Facultad de Teología de Vitoria. En este día recordaremos la preparación de Jesús para la última cena. Buenos días, Manuel, y gracias por estar aquí y acercarnos a todos los oyentes de esta jornada tan importante y clave en el cristianismo. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí, pues escuchándoos a vosotros y de verdad que está siendo una gozada. La verdad que los oyentes también seguramente están disfrutando de cada uno de estos días. Bueno, vamos directos al grano. Miércoles santo, ¿qué cuenta el evangelio que ocurrió en este día, Manuel? Pues este evangelio es un evangelio que conocemos todos, hasta por películas, porque es el evangelio en que Judas va al Sanedrín para ofrecer al Señor, para traicionarlo, porque lo que fue fue, no buscó el Sanedrín a Judas, sino fue él a ofrecer al Señor. Y es el día de la traición, de la traición de uno de los doce, de uno de los más cercanos de Jesús. Realmente es una jornada porque, en la cual podemos ver la traición de Judas y también podemos ver cómo el Señor ya se sitúa ante el patíbulo de la muerte, ante la pasión. Además, tenemos en las lecturas del día, la primera lectura del profeta Isaías, y es el tercer cántico del siervo. El lunes ha sido el primero, el martes fue el segundo, y hoy es el tercero y ya el último es el viernes santo. Y refiriéndonos un poco a la jornada, a la traición de Judas, bueno, también dentro del evangelio, el Señor manda a sus discípulos preparar, ir a preparar la Pascua, la cena pascual. Pero me quería fijar porque en la traición de Judas podemos ver muchos aspectos. Podemos ver el aspecto, uno de Judas, otro de los que formaban en Esadirín, que era el sumo sacerdote, todos los, bueno, por todos los, digamos, los gerifaltes del templo. Y, por otro lado, la actitud de Jesús, que en el evangelio concreto del día no se ve, pero sí continuamos con el evangelio, que sería ya la jornada de mañana, cuando Judas directamente le traiciona con un beso. Pero sí es cierto que en el evangelio vemos como la cena pascual dice que uno de vosotros me va a entregar. Lo vemos y lo dice en el evangelio de este día. Pero no, querían estas tres porque son como tres maneras distintas de vivir la jornada. Unos, los sumos sacerdotes, los jefes del Sanedrín, que lo viven a Jesús desde la envidia, desde el rencor. Ya en la jornada de ayer, en la lectura del martes, hemos visto como ya directamente el Señor está sentenciado por ellos. Y están buscando la manera, la manera maquiavélica. Es decir, claro, no querían ellos, quería que lo entergaran los romanos y los romanos fueran los encargados, que ellos no fueran los verdugos. Los romanos sabían que perfectamente Jesús, por leyes romanas, Jesús no había transgredido ninguna ley. Entonces no lo iban a hacer. Entonces estaban buscando los subterfugios para hacerle el mal a Jesús. Y eso nos podemos ver también cada uno, cómo buscamos los subterfugios para hacer el mal. En segundo lugar, la figura de Judas. Que muchas veces nos podemos plantear, y yo muchas veces he planteado, ¿por qué Judas traiciona a Jesús? ¿Qué razón tiene Judas que durante tres años lo había seguido? Es decir, había visto sus milagros, sus maravillas, y lo traiciona de esta manera. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es el motivo por qué hace esto Judas? Es a lo mejor por el texto de Juan, donde le recrimina a Jesús, por ejemplo, la que gasta un engüento a Jesús para jugarle, y dice que por qué está derrochando ese dinero. Hay un texto que le dice a ese señor, por dinero, por treinta monedas de plata, que era lo que valía un esclavo. Significativamente ese término son treinta. Lo hace porque no ha colmado sus expectativas mesiánicas de liberación del pueblo de Israel. Es una incertidumbre, porque muchas son también nuestras traiciones del Señor. Cuando pecamos, cuando traicionamos también a Jesús en nuestra vida, y nos alejamos, porque al final a Jesús lo traicionan todos. Pedro lo negará, sus apóstoles, solo está Juan, bueno, el discípulo amado, dice el texto, está en la cruz. Y uno en concreto que es Judá, no solo lo abandona, sino es el que lo entrega. Y por último ya, pues Jesús, ante todo esto, ante todo esto es la figura de la lectura de Isaías, del siervo sufriente. Es decir, que acepta todo, acepta la traición de un amigo, de un compañero, acepta que le persigan sin tener ningún tipo de causa, y todo por nuestra salvación. Como el siervo sufriente que sufre por nosotros, cuántas personas en nuestro mundo, como Cristo, también sufren por los demás, sin tener un motivo, sin tener, pero sufren por otro. Y Jesús es el que encarga con tanto sufrimiento de tanta gente. Y eso sería un poco el contexto de la liturgia de este día del miércoles santo. Bueno, también el miércoles santo, Manuel, la palabra también nos recuerda cómo los apóstoles se preparaban para la cena del Señor. ¿Qué nos quiere transmitir Jesús con esto? Pues mira, les manda, de hecho, el texto es como muy variado. Primero Judas va a entregarlo al Sanedrín, y luego, en segundo lugar, Jesús se encarga a sus discípulos, a sus apóstoles, que preparen la cena pascual, en un lugar que no dice el nombre, probablemente en un lugar que sería una casa de alguien conocido. Y es cierto que la cena pascual para el pueblo judío era una cena muy importante, porque la cena pascual, la pascua para el judío, el 14 de Nisan, representa la liberación del pueblo en Egipto, del pueblo de Israel en Egipto, es lo que se celebra en la cena pascual, y para los judíos es la noche clave, cuando recuerdan la cena pascual, la liberación del pueblo. ¿Qué ocurre? Que esta preparación ya no es una preparación para una cena pascual recordando la liberación del pueblo de Israel en Egipto, sino es para anticipar, porque es la cena pascual, la eucaristía, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, por cada uno de nosotros. Y ya a sus discípulos le manda preparar esta cena pascual, como nos anticipa a nosotros también, que preparemos la pascua, cada domingo es pascua, es celebración de la cena pascual y cada eucaristía. O sea, se renueva todos los días, todos los domingos. Especialmente el domingo, el domingo es el día de la resurrección, pero cada eucaristía es un recordatorio de esta cena pascual. Pero con un sentido ya no de liberación del pueblo de Israel, sino de liberación y salvación por la cruz de Jesucristo de cada uno de nosotros. Bueno, hablando de la misa, de la importancia de la misa, y volviendo un poquito, dejando un poquito lo universal del mensaje y centrándonos en Vitoria, en este día también, la diócesis de Vitoria celebra la famosa Misa Grismal. ¿Qué sucede exactamente en esta jornada? Bueno, en la diócesis de Vitoria se celebra el miércoles santo, hay en otras diócesis que es el martes santo, el lunes santo. Por ejemplo, en Roma es el jueves santo. O sea, de normal marca la liturgia que se tiene que celebrar el jueves por la mañana, no obligatoriamente. De hecho, normalmente por razones pastorales se saca del jueves por la mañana, porque es cuando estábamos preparando los sacerdotes los oficios. Es una misa que primero tiene una tradición muy antigua, ya por el siglo IV se hablaba de la bendición de los crismas, etcétera, etcétera. Al principio era en cuaresma, en la época de cuaresma, durante los 40 días, pero se llevó a lo largo de la tradición al jueves santo, ¿para qué? ¿Por qué? Por la importancia, y por eso la Misa Grismal. La Misa Grismal tiene como dos vertientes importantes. Una es la consagración del crisma, claro, y el crisma había que consagrarlo para la Vigilia Pascual, que era cuando se utilizaba para los catecúmenos, para el bautismo de los catecúmenos. Por eso se hacía, se llevó al jueves santo la consagración del crisma. Se consagra el crisma, se bendice, no se consagra, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Y aparte de estas consagraciones del crisma, que es tan importante por el sacramento del bautismo, de la confirmación que nos infiere el Espíritu Santo, también en la ordenación sacerdotal y episcopal, y también, esto es menos habitual, pero en las consagraciones de las iglesias también se utiliza el crisma. Aparte de eso, también es una celebración muy importante, y sobre todo por el sentido sacerdotal que tiene, de renovación del sacerdocio común que todos tenemos por el bautismo, y de hecho la antífona de entrada comienza así, y también porque es el día en que los sacerdotes, por eso se intenta que vayan los máximos sacerdotes posibles, alrededor de su obispo, renovan las promesas sacerdotales. Justo después de la homilía, ese día no hay credo, y se renovan las promesas sacerdotales. Un día muy importante para el presbiterio. Ese añadido se hizo después del concilio, lo puso Pablo VI después del concilio Vaticano II, el unir a la consagración del crisma, la renovación, el sentido sacerdotal, de sacerdocio común, y la también ministerial, la renovación de las promesas sacerdotales. Bueno, Manuel, para ir terminando, que nos está acabando el tiempo, a todos los que venís por aquí para estos programas especiales de Cuaresma y Semana Santa, os hacemos la misma pregunta. ¿Cómo vive la Iglesia este día de Miercoles Santo, en este caso del Miercoles Santo, y cómo nos anima a vivirlo a todos los hombres y mujeres seguidores de Cristo? Mira, Miercoles Santo es un día muy particular y muy importante. Primero por lo temporal, es decir, es el último día de la cuaresma, último día entero, porque la cuaresma termina con la hora nona, es decir, mediodía del Jueves Santo, pero no es día entero, pero es el último día entero de la cuaresma. Fue en su momento, era un día penitencial, y de hecho era el día que se consagraba, que ahora por costumbre también ponemos actos penitenciales en la parroquia, normalmente en cuaresma, a veces coincide con el Miercoles Santo, depende, pero era el día penitencial por excelencia, como final de la cuaresma, y como preparación para celebrar el Tríodo Pascual, de hecho, el ayuno, el ayuno que se cierra para el Viernes Santo, comenzaba el miércoles Santo, por lo cual, ¿qué nos invita? ¿Qué nos invita este día? Yo creo que nos invita este día a la conversión, esa conversión que hemos vivido durante toda la cuaresma, si lo podemos hacer a través del sacramento de la penitencia, y también una conversión personal, pues claro, al final Judas, que es el protagonista de este día, lo mayor que hizo fue pecar, traicionar y dar la espalda a Jesús, pues también las veces que nosotros en nuestra vida damos la espalda y traicionamos a Jesús, y pedirle perdón al Señor este día, para ponernos ya en el preámbulo, pues de lo que es el tríptico del Tríodo Pascual, que es tan importante, terminando la resurrección el sábado de santo. Es un día clave, porque es como que cogemos fuerza para estos tres días. Efectivamente. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias, nos hubiésemos quedado más tiempo, pero bueno, el tiempo es justo, la radio es muy cortito, y nos ha gustado mucho, la verdad, como nos has acercado a este día del micro de santo. Muchas gracias por invitarme. Y a los oyentes, pues ya lo saben, pueden volver a escuchar esa entrevista completa en la sección de podcast de la web de las diócesis de Vitoria, y también en el canal diócesano de YouTube. Esperamos que les haya sido de utilidad, y les animamos a seguir escuchando los siguientes programas, donde seguiremos adentrándonos en el misterio pascual. Toda la agenda de la diócesis de estos días, la pueden consultar en la web, en nuestras redes sociales, y por supuesto aquí en Copa y Vitoria. Un feliz jornada, y provechosa cuaresma a todos. Un fuerte abrazo, Agur.